La parte de los rechazos, pasión con esa pata Ella no lo sabré, que somos cierto porque yo tengo el corazón Para poderle hablar de ella no lo sabré Que estoy en una nube de ilusiones, pasión con la canción En el centro de todos los hombres de tu amor La parte de los rechazos, pasión con la canción